Este día en la Universidad Tecnológica de Honduras o más conocida como UTH, se ha llevado una serie de panel, foros, conversatorios y otros. Este con el fin de poder colaborar con cada uno de los jóvenes, incentivando valores en cada uno de ellos, sabiendo que de esta forma se desarrollan mejores profesionales para Honduras. Bien, en la clase de filosofía desarrollamos diferentes actividades y desarrollamos diferentes temas. En este caso, ética, moral, valores y también las técnicas específicas desarrolladas. Bueno, los muchachos estudian mucho los temas, los muchachos dan a conocer sus experiencias y cómo les estamos formando profesionalmente. Entonces, la intención es que sepan cómo desenvolverse en los trabajos, cómo practicar todos los valores con los que cuentan. Esa es la intención. También que sepan un poco más acerca de ética, que sepan un poco más acerca de moral. Que estos temas a veces lo confundimos, pero están dentro de nosotros y son la garantía del buen actuar, ¿verdad? No solo como profesionales, sino también como ciudadanos. Porque al final, somos buenos profesionales, sí como personas tenemos esa calidad humana. Entonces, se fomentan valores, se practican técnicas, los muchachos están aprendiendo paso a paso y han dado un muy buen resultado. Clases como estas, pues vienen a ayudar al desarrollo también de Honduras, dándoles mejores profesionales. Entonces, claro, esa es la intención, que los muchachos sean insertados en la sociedad, ¿verdad? Y que a través de sus propios medios, a través de sus propias capacidades, puedan explotar todo ese potencial que nosotros vemos originalmente en ellos, en las primeras clases, cuando se matriculan acá en la universidad, en UTH, y también a lo largo de su carrera. Porque estas habilidades se detectan y se desarrollan. ¿Qué se ha llevado a cabo usted en UTH? Muy buenos días. Hemos estado realizando diferentes tipos de cómo comportarnos, digamos, ya sean eventos como foros, mesas redondas o debates en la clase de filosofía. Lo cual me ha parecido muy interesante, ya que estar ahí te permite ver de otra perspectiva, cómo un público pone atención, ¿verdad? Cómo tú te puedes desarrollar enfrente ahí y aportar las diferentes ideas que tenemos cada uno, ¿verdad? Dependiendo de los temas que se estén hablando. Maestros comprometidos, siempre dando lo mejor de sí, para que los alumnos logren salir de esta institución a los altos niveles que está esperando nuestro país. Felicitaciones para cada uno de los docentes de la UTH por estas hermosas actividades. En imágenes de David Mayer, reporto para ustedes, Anabely Tejeda, para Orange Star, los primeros en noticias. ¡Gracias!